... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Braserillo, en esta su televisión de cercanía, que hoy de nuevo se convierte en un monográfico sobre los asuntos de interés que merecen un tiempo más de análisis, más profundo, más de reflexión. Hoy convertimos este espacio en el Braserillo del campo y del medio rural. Lo están comprobando, no pasa un día en el que no escuchen ustedes, en los medios de comunicación de toda España, los términos despoblación, rural, pueblo, campo, ganadería, agricultura... Se está evidenciando, es patente, de tal manera que todos esos ámbitos han traspasado y han llegado incluso al umbral de la política, donde ya es un recurso muy utilizado. Incluso el campo, el medio rural, el modo de vida de agricultores y ganaderos, está en la calle en forma de protestas y de reivindicaciones. Por eso y porque esta televisión que se sintoniza, es seguida en muchos núcleos y poblaciones del medio rural, hemos querido analizarlo con cuatro conocedores a fondo de la realidad del campo y del medio rural y estamos muy contentos, de verdad, porque primero, por ofrecerles a ustedes con todo el rigor las reflexiones, análisis y observaciones que van a hacer aquí y que van a ver y escuchar ustedes de un ámbito tan importante para este país y para nuestra región, como es el mundo de la agricultura, la ganadería, el sector primario y la industria agroalimentaria. Y por otro lado, porque los invitados representan a cuatro pilares fundamentales que sostienen también y divulgan esta riqueza que supuso y supone tanto para esta comunidad de Castilla-La Mancha y para el territorio español en general. Tenemos a la administración, a los agricultores y ganaderos, a las actividades del mundo rural, que son muchas y variadas, y a uno de los grandes exponentes de la información agraria en este país. Y cuando hablo de administración, pues me refiero a una de las consejerías más importantes de Castilla-La Mancha, por ese carácter vital que tiene en una región que produce, exporta y mantiene un producto interior agrícola y ganadero muy destacado, me refiero a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de la cual es viceconsejero del medio rural Agapito Portillo. Bienvenido, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí. Decía lo de invitados muy destacados, porque, por ejemplo, Agapito Portillo, aparte de haber sido técnico superior veterinario en campañas de saneamiento ganadero, pues ha dedicado toda su carrera, su labor en la administración, en varias delegaciones de agricultura de Castilla-La Mancha, ha sido jefe de sección también de laboratorios, de ordenación, director general de industrias agroalimentarias y cooperativas. Tiene esa experiencia que nos va a trasladar aquí a nosotros y es hoy viceconsejero del medio rural. Antes lo fue de medio ambiente. Y una región esta de Castilla-La Mancha, que también conoce muy bien a fondo, otro de nuestros invitados, que representa una asociación que con larga vida sigue reivindicando acciones y políticas agrarias positivas, que sean efectivas, que sean necesarias para el buen desarrollo de la actividad en el campo, en la agricultura y en la ganadería. Es la mayor organización profesional agraria de España, con más de 200.000 afiliados que trabajan en las explotaciones agrarias de forma directa. Hay propietarios, hay arrendatarios, hay miembros de familia, familias enteras que colaboran, que trabajan en las explotaciones familiares y que tienen el apoyo de ASAJA, la Organización Agraria de Jóvenes Agricultores, que desarrolla su actividad en el ámbito nacional y cada vez con mayor intensidad en el internacional, especialmente en los foros comunitarios. De hecho, además, como organización agraria participa en todas las mesas de negociación con la Administración española y con la industria agroalimentaria en representación de los agricultores y ganaderos. Dicen que antes de decidir, les preguntan a ellos cómo debe ser. Y al frente, pues, me voy a referir a una persona que hace años lleva ya mucho tiempo en esto, casi, bueno, desde 1990, si no me equivoco, ahora me lo va a rectificar, pero me voy a referir a él como se refirió el titular de un periódico hace muchos años, El Poder del Campo, Pedro Barato. Un placer tenerte aquí. Buenas noches. ¿En 1990, entonces? 91. 91. Y ASAJA nació en el 89, si no me equivoco. ASAJA nació en el final del 88. Muy bien. Pues es un placer que hayas viajado hasta este plató, que estés aquí, para orientarnos también. Un placer tener aquí al presidente de ASAJA, presidente del mayor sindicato agrícola y ganadero del país, que dirige desde ese año 91, sigue siendo agricultor y ganadero en su explotación. He dicho la cifra, de más de 200.000 agricultores, más o menos el 52% del censo, de una población, un 60% de la producción nacional del sector. Bueno, vamos con otro representante que dibuja, y va a dibujar aquí en este programa, otra realidad. Si ASAJA son una fuerza inmensa en los sectores del medio rural, también contamos, en esta mesa del campo del agro de lo rural, con un invitado que representa, podemos decir, a las actividades del medio rural, que son muchas y que engloban, reúnen a sectores muy destacados, es amplísimo el abanico rural. Y en él está presente FEAGAS, la Federación de Asociaciones de Ganado Selecto. Ahí están agrupados los criadores de razas autóctonas. Están los del sector ovino, bovino, el caprino, el equino, el caballar, el asnar, el sector porcino tan de moda, la bicultura, y otros sectores y organizaciones del ganado selecto, ese ganado de primera categoría, de primera clase, que tenemos y que disfrutamos en nuestro país. Está con nosotros el presidente de FEAGAS, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, y que a su vez es tesorero de Alianza Rural. Habrán oído hablar últimamente de esta estructura, de esta asociación, en torno a cinco sectores estratégicos como son la agricultura, la ganadería, la caza de la que hoy vamos a hablar, el mundo forestal y otras actividades entre las que se encuentran, por ejemplo, las mujeres del entorno rural o el propio turismo rural y que pretenden ser una voz representativa de esos sectores. Más de 10 millones de personas están incluidas. Presidente FEAGAS, José Luis Urquijo, un placer contar con usted también. Buenas noches a todos. Un placer. Y para tener esa visión de investigación, crítica incluso, pero también que es lo que hace magistralmente, esa visión divulgativa, lo que hace magistralmente, como decimos, la persona que les voy a presentar, bueno, pues es alguien que maneja muy bien todo lo agrario y todo lo ganadero. Es también un honor grande, un placer grande, tener aquí a uno de los maestros de la información agraria en España, desde esta televisión y para todas las televisiones locales de España, el Grupo Cadena Media, con su espacio directo al grano, ese ameno programa que pueden ver cada semana en esta televisión, y por supuesto, conductor, director y presentador de Onda Agraria, en Onda Cero a nivel nacional, los sábados y domingos a las 6 de la mañana, y que nos ha ayudado en toda la producción y documentación de este especial braserillo dedicado al campo. Él es un referente de este país en la información agraria y del campo, también por su condición de ingeniero agrónomo. Pablo Rodríguez Pirilla, querido compañero, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muy buenas noches, Jesús, y muchas gracias por la generosidad de tus palabras, no sé si merecidas, pero bueno, se agradecen. Y gracias por ayudarnos enormemente. Vamos a analizar ya varias cuestiones de interés máximo hoy en nuestro campo. Esa PAC, con el horizonte del 2027, o la ley de cadena agroalimentaria, ¿qué le falta, qué le sobra para que sea útil? El despoblamiento rural, entre otros aspectos, pero antes les pido a los cuatro un análisis, empiezo por el viceconsejero de Medio Rural de Castilla-La Mancha, les pido a los cuatro un análisis en síntesis, casi a modo de titulares, de su visión particular hoy del mundo del medio rural, en 2022. Y supongo que mucho tendrá que ver, viceconsejero, con el orden mundial, con las nuevas tendencias, con el nuevo comercio digital en sí, pero prefiero su análisis de los cuatro, de por qué hoy el campo ruge, Agapito, y por qué el campo se está haciendo hoy. Bueno, el campo en estos momentos ha entrado en una cuestión que yo diría que ha traspasado un poco más allá de la visibilidad que debe tener. Se ha convertido, por lo menos en lo que representa en este país, en una moda. Se ha convertido en una moda. Está muy bien, porque el campo no ha estado visible durante muchísimos años, era algo que estaba totalmente apartado de lo que era moderno, de lo que era, para los que vivían en las ciudades, de lo que había que ser. Yo procedo, como muchos, creo que de los de aquí presentes, de un pueblo pequeño. Y estaba mal, estaba mal decir que eras de pueblo. De pronto, se ha convertido en algo muy importante para diferentes ámbitos. Para el ámbito político, tiene un peso evidente en votos las provincias más despobladas del país. Para el ámbito mediático, porque queda muy bien hablar del medio rural. Y sobre todo, lo que está bien es que el propio medio rural, los habitantes de ese medio, han tomado conciencia de lo importantes que son. ¿Cuál es el peligro, a mi entender? Que lo convirtamos en una moda pasajera por sobresaturación, quizás mediática, de la mayoría de los habitantes del país que son urbanos. Yo creo que está bien, pero debemos ser capaces entre todos de reconducir este boom al conocimiento exacto de la realidad del mundo rural, del medio urbano. El viceconsejero es veterinario de profesión. Sí, soy veterinario. El campo siempre ha estado ahí, ¿eh? Siempre. El campo no se ha ido. No se ha ido. Y Pedro Barato lo sabe muy bien. Lo que pasa es que te hago ese planteamiento. ¿Qué análisis tienes de por qué el campo ahora, incluso políticamente, es un argumento? Bueno, yo creo que el campo está muy de moda ahora en determinados medios, porque hay elecciones ahí en Castilla y León. Pero fuera de ahí, el campo tiene serias dificultades ahora mismo. El campo tiene muchos problemas. El campo ha dado todo en algo tan grave como hemos tenido como la pandemia. Lo ha dado todo. Y cuando digo todo, es que no ha faltado de nada en ningún hogar español ni en ningún lineal de cualquier supermercado. Por lo tanto, el campo, hasta hoy, el campo es esencial y yo creo que los poderes públicos tenían que mirar al campo de otra forma. Y luego el campo hoy tiene problemas, problemas muy serios. Problemas, si empezamos por el último, agua. Aquí el discurso siempre es el mismo. Tra base sí, tra base no, ese no es el problema. Agua. Donde hay agua, no hay despoblamiento. Hay personas, hay riqueza, hay empleo. Así que, por lo tanto, vamos a ver si vamos poniendo las cuestiones en orden. En segundo lugar, el campo está atravesando una situación, la energía, 209% de incremento. El gasóleo de 55 céntimos, hoy a 90. Y así podemos seguir con un montón de ejemplos. Por lo tanto, el campo tiene problemas hoy muy serios y por eso el campo hoy, por un lado, mediáticamente estamos ahí, pero por otro lado estamos ahí porque aquí va a haber serios problemas. Y los problemas no los puede pagar siempre el mismo. No puede ser que siempre, cuando se componen los precios, siempre es el agricultor el que paga el pato. Cuando sube la materia prima, siempre es el agricultor el que está pagando el pato. Y luego, entre medias, las legislaciones que nos tienen preparadas, donde se nos va a exigir mucho más medioambientalmente, se nos va a exigir mucho más desde otro punto de vista. Sostenible. Y queremos que todo eso sea más barato. Y termino. Mucha sostenibilidad. Pero si no hay rentabilidad, no va a haber sostenibilidad. No va a haber gente que sostener. Pues el lazo con usted, señor Urquijo. Bueno, no puedo estar... Luego haremos debate. No, no, que no puedo estar más de acuerdo con las dos. Su visión particular sería un poco... De la situación actual. Ampliarlo. La situación actual, sí, estamos un poco... Esto porque estamos en época electoral, efectivamente. Somos una moneda hoy en día que está de moda, porque todo lo que sea campo, agrícola, todo eso suena muy bonito. Pero no se está llegando a un problema crucial, que es el dar a conocer a la gente que vive... Al 80% de la población de España, lo que hace el 20% para que ellos, como ha dicho mi compañero Pedro, como les han alimentado durante la pandemia sin ningún problema. No puede ser que el campo, al final, sea el último de la cola a la hora de tener los precios, de componer precios y de todo. Y es que tenemos un problema. O sea, un problema. Somos el último de la cola. Y yo lo voy a explicar de una forma un poco gráfica. Pero creo que la gente lo entiende muy rápido. Una empresa compone el precio, marca su 10%, 5%, lo que sea de margen, y gana. En el campo eso no funciona así, porque funcionamos por lo que se nos paga por los productos. Te hablo de ganadería, quizás que es la que más conocto, pero en la agricultura la verdad es que funciona igual. Producimos con la subida del gasoil de 50 a 90. Producimos con la subida de los kilovatios. Producimos con la subida de los piensos. Y tenemos que vender al precio que nos dan. O sea, un agricultor muchas veces su cuenta de resultados no la puede prever. El día que vende, sabe si gana o pierde. Porque además no le queda más remedio que perder porque no puede, en muchos casos, almacenar. Un animal se pasa de peso, tiene riesgo de enfermedades, se empeora, con lo cual hay que vender. La factura es el último. Estamos en crisis, señor Luquisco, señor Gato. Estamos en crisis en el campo. Está el campo en crisis. Solo eso. Totalmente. El resumen de prensa. A ver, qué hace Pablo Rodríguez Pinilla. Tu valoración desde el punto de vista también informativo. Bueno, yo no quiero discrepar con ellos sobre el tema de que el campo está presente solo ahora por la actividad política que va a haber en Castellar. Es que yo aquí llevo hablando de esto dos años. O sea, nosotros estamos hablando de despoblación, estamos hablando de mundo rural, estamos escuchando reivindicaciones, estamos escuchando muchas reivindicaciones de la... No solo por eso, creo. Los medios autonómicos y los medios provinciales, no hay quejas, es así. Bueno, y los medios nacionales. Los medios nacionales hoy están hablando del mundo rural, están hablando de que se han equivocado, protesto, las reivindicaciones están viendo, se están viendo en la televisión, en los medios de comunicación. Pablo. Tú sigues hablando del campo hace muchísimo año en la radio. Muchos, muchos años. Muchos, ya que la tele. Por supuesto, de acuerdo con todo lo que se ha hablado, yo creo que el campo tiene un doble problema ahora mismo. Nunca ha tenido enemigos el campo, y de un tiempo a esta parte sí los tiene. Entonces, mediáticamente el campo ha entrado ahí en unas tensiones que antes no tenía. El campo tiene un problema de rentabilidad tremendo, entre otras cosas, por esos precios en origen, no se cubren costes, por supuesto, si encima suben los costes, el problema es aún mayor. Y todo eso es una rueda que va creciendo, va creciendo, va creciendo, es una bola que se va haciendo inmensa. Afecta al despoblamiento, afecta al relevo generacional, afecta a la rentabilidad de las explotaciones, lógicamente. Y la sostenibilidad no solamente puede ser sostenibilidad medioambiental, tiene que ser social y económica. Si no, no hay nada. La gente que cuida del campo es el agricultor, el ganadero, el cazador, el pescador, toda esa gente son los que cuidan. Se quiere convertir el campo en un parque temático, desde Europa, desde los países del norte, con unas visiones muy peculiares, y se legisla lejos del campo. La gente que legisla, por regla general, no conoce los problemas del campo, el funcionamiento del campo, lo hemos visto claramente con la desastrosa reforma laboral, que veremos a ver cómo afecta a los productores del campo, porque quien haya redactado esa reforma no tiene ni idea de cómo funciona el campo, de lo que es una campaña agrícola, de lo que son los temporeros, de lo que es la climatología, que puede hacer alargarse una campaña, puede haber parones inesperados, es decir, hay un desconocimiento total, demasiada gente ajena al campo opinando sobre el campo. Los cuatro que están aquí están en el mismo saco de la defensa del campo, tanto el presidente de Asaja como el viceconsejero mantienen una extraordinaria relación, e incluso la consejería de Castilla-La Mancha, ¿verdad, Pablo? Bueno, está cumpliendo también muchos objetivos que tiene la gente del campo, bueno, en esas necesidades, esto es muy amplio, Castilla-La Mancha, pero Agapito, entonces no se le está escuchando a... Yo antes decía que a Asaja se le escucha, o que se le pide opinión, en algunas cositas, en algunas cositas. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, Europa... ¿Se está teniendo en cuenta la voz del campo? Europa, y quizás aquí, Pedro, tiene un buen conocimiento de lo que pasa en Europa. Europa es un complejo, muy complejo. Todos sabemos que es un grupo de intereses de países donde la estructura social, económica y medioambiental es muy variada y muy diferente. No es lo mismo la visión que tiene de la vida en general y del campo en particular un danés que la que pueda tener un español, un italiano o un griego. Eso es más que evidente. La legislación europea camina por unos ámbitos presionados por la propia población europea, por los intereses de ese mundo europeo. Se legisla igual para todos. Nosotros luego, aquí, dentro de los márgenes que se tiene, pues intentamos, el Estado español y luego las comunidades autónomas, en sus ámbitos competenciales, adaptarnos a la realidad. Pero Europa camina por unos derroteros en los que a veces es difícil adaptarnos. Y eso pasa en muchos ámbitos. Iba a decir simplemente un segundo. En veterinaria, muchísimos casos concretos. En cuanto dicen, se ha erradicado una enfermedad que no existe en los países nórdicos porque hace mucho frío y no existe. Luego se emplea eso para obligar a una erradicación rápida y con muchísimo esfuerzo de los países del sur. Ese tipo de cuestiones es la que tenemos que encajar. Y aprovecharla. Yo, en esto, soy bastante bruto. Yo llevo yendo a Europa desde el año, un año antes de entrar en la comunidad económica europea, año 86, desde el año 85, con mi buen amigo Fernando Villena, ya andaba con nosotros por allí. Europa hoy está enferma. Está enferma. Desde mi punto de vista. Debilitada, ¿no? No, tiene una falta de las que ver. Una falta de las que ver con un problema de inmigrantes, por ejemplo, y para colocar a 100 personas, tardan tres o cuatro meses. Y luego se pretende hacer una política agraria que no tiene lógica. La política de aquí va a penalizar al profesional de la agricultura, a la explotación, que es viable, la va a penalizar. Está penalizando, aquí se pone un pago redistributivo que políticamente queda muy bien en todas las consejerías. Pero eso es ir en la línea de explotación contra el agricultor profesional. Luego se nos llena la boca de decir que las ayudas son para los profesionales de la agricultura. Mentira. Mentira. Las ayudas son para todos, porque siendo para todos hay más votos en ese todo. Hay muchos más votos. Y, por último, la política que viene, la política es una política con muchos más planteamientos ecologistas, que lo que va a hacer es limitar. ¿Y qué es lo que quieren? Que sigamos produciendo barato con muchas más limitaciones. Aquí ya no hablamos del glifosato, ni hablamos de las medidas que van a venir dentro de dos días. Aquí se quita un producto que se pone en el campo, no hay ni un sustitutivo, no lo hay. Pero sí, sin embargo, sí te prohíbe. Por lo tanto, yo creo que la política agraria que se pretende hacer en Bruselas y de futuro más, es una política que tiene una homóloga aquí muy peligrosa, que es la ministra de Miteco, la ministra de Transición Ecológica, donde el señor Timmerman ha diseñado una política de la granja a la mesa. Y yo la pregunta que hago a todo el mundo, que nos va a entender, es ¿cómo nos vamos a beber el vino de Castilla-La Mancha de la granja a la mesa? ¿Cómo nos vamos a beber el aceite? La mesa tiene que ser muy amplia, la mesa tendrá que ser Europa, tendrá que ser países terceros. Para eso, mantener un apartado en este programa. Antes de irnos a la primera pausa, estoy hablando de Europa, quiero que ahora el señor Ukiho y Pablo nos habéis de vuestra visión europeísta, bueno, española de cara a Europa, para luego entrar en la PAC. Que ahí sí que quiero que nuestros espectadores se entren bien. Bueno, yo creo que en Europa sí ocurren ciertas cosas, que es que se ha creado una sociedad, porque en Europa la población igual está desplazada a las grandes ciudades, en el 80-20, y ¿qué ocurre? Se está legislando desde la Unión Europea, se está legislando de una forma muy alejada de las realidades productivas que hay en cada zona. O sea, no se especifican y se está llegando a las realidades productivas. Entonces, pues hablamos de tiempos, hablamos de todo. Y es verdad que se nos está exigiendo, la población exige más ecologismo, más sanidad, más bienestar animal, todo eso. Pero que no lo voy a discutir, pero también eso hay que acompañarlo de un mensaje que esos sistemas de producción, que son muy buenos, pero son mucho más caros y son más pequeños. Y con un añadido, Europa se permite hacer eso en su casa, pero importar productos que vienen sin control. ¿Qué pálpito estoy en la tienda de Europa, Pablo? A mí falta de coherencia en todas las políticas. Lo dice, lo acaba de decir José Luis, nos hacen producir de forma excelente, que está bien si luego consigues cobrar de forma excelente. Pero claro, si produces de forma excelente, te obliga a vender eso fuera de la Unión Europea, para que te lo paguen bien, o dentro de países de la Unión Europea, pero luego dejas entrar productos que no tienen nada que ver con nuestra producción excelente, a precios que no tienen nada que ver con los nuestros, ni a costes, llega un momento en que hundes a nuestro mercado, claro. Y el agricultor y el ganadero y el pescador y el cazador, aparte de profesionales, son ciudadanos de la Unión Europea, que pagan sus impuestos aquí en la Unión Europea y hay que defenderlos. Porque, y con esto termino, te dejo rápidamente que vayas a la pausa, hay una cuestión importantísima en todo esto y es cómo le explicas al consumidor que tu productor, ese agricultor, ese ganadero que tienes al lado, que es tu vecino, produce de forma excelente, pero que llegas al lineal del supermercado y encuentras naranjas sudafricanas que llegan como llegan o limones turcos que llegan como llegan, en fin, eso hay que explicárselo también al consumidor. Vamos a ir a la pausa, Agapito. La misma claridad que tiene el presidente de Castilla-La Mancha con Europa, que yo lo he escuchado, es una patata caliente muchas veces lo que le montan allí, que dice Pedro Barato, para la Consejería Agricultura de Castilla-La Mancha, se come, para que todo el mundo lo entienda, usted se come muchos marrones también, ¿no? Vamos a ver. Yo sé que usted políticamente correcto lo es. Si esta pregunta, ¿sabes que se la hiciera yo el presidente de Castilla? Incluso, bueno, a ver, es una persona evidentemente técnica, ¿no?, el viceconsejero, y escrupulosamente técnica y muy profesional, ¿no? Si estuviera aquí el presidente, le hubiera hecho la misma pregunta, pero para que nos comemos muchos marrones en Castilla-La Mancha de Europa. Nosotros no compartimos muchas cosas de las que se hacen en Europa. Correcto, correcto. Y trabajamos aquí, y trabajamos con hechos evidentes, para mejorarlas y adaptarlas. Y trabajamos dentro de lo que es una comunidad autónoma, incluso allí. El lío ahora que ha mencionado del vino, el presidente es el presidente de la Aref, Emiliano García Páquez, es el presidente de la Aref. Y lo primero que ha hecho el presidente de la Aref es, como presidente de la Aref, comunicar a la Unión Europea por escrito su disgusto. Que no es viable. Exactamente. O sea, que hacemos lo que podemos. Estamos en sintonía, ¿no? Yo me meto mucho con Europa, pero gracias a Europa, ¿eh? O sea, hay que criticar y criticar, hay que dejarlo claro. Y hay que dejar, hay que dejar claro. Pero gracias a que estamos en Europa, ¿eh? Con Agapito Portillo, con Pedro Barato, con José Luis Urquijo y con Pablo Rodríguez, estamos entendiendo, por lo menos yo, todo lo que ocurre en Europa, qué es eso que quieren ahora cambiar de la PAC con el horizonte 2027, no se lo pierdan porque es muy interesante y apasionante porque estamos en pleno campo aquí, en El Braserillo. Pues estamos ya en Europa, en el ámbito europeo, con Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Rural de Castilla-La Mancha, con Pedro Barato, presidente de Asaja, con José Luis Urquijo, presidente de FEAGAS, los productores de ganado selecto y también de Alianza Rural, que es esa estructura que agrupa a muchas actividades, alianza... No, presidente. No, no, tesorero. Tesorero. Os tengo fichado bien a todos. Presidente de FEAGAS. Y mi amigo Pablo Rodríguez Pinilla, un gran informador. Pablo, vamos a hablar de la PAC. Fíjate, tendríamos programas y programas para hablar de esto porque de la política agraria común, que se remonta a los años 50, al entorno económico de escasez alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. Por delante de la PAC han sido... han pasado muchas etapas, la de los 80 que fue muy importante, pero estamos en pleno siglo XXI y ha visto ya muchas reformas la PAC, esa política agraria común. E incluso la PAC ha pasado la pandemia. O sea, y por eso debe continuar, creo, siendo una herramienta necesaria para el medio rural de toda Europa. Y es que la PAC no ha llovido por lo del maná económico a gusto de todos. Y tenemos el horizonte 2023-2027. Pablo, ¿qué podemos destacar como fundamental para nuestros agricultores ganaderos de ese escenario que se presenta ahora para los próximos años de la política agraria comunitaria? Bueno, ya se ha esbozado un poquito antes en el anterior bloque. Es una PAC mucho más medioambientalista, más verde, y todavía no es todo lo verde que a la Comisión le gustaría porque la famosa estrategia del campo a la mesa no ha llegado a tiempo de meterla íntegramente en estos planes estratégicos nacionales, aunque ya ha influido muchísimo. Entonces se introduce una serie de cuestiones donde lo más novedoso puede ser el tema de los ecoesquemas, que son una serie de prácticas medioambientales que van a condicionar el cobro de las ayudas a los agricultores y a los ganaderos. Van a tener un pago fijo, pequeño, y el resto va a estar condicionado al cumplimiento de esos ecoesquemas que, dependiendo de su actividad y dependiendo de la zona en la que se encuentren, pues tendrán que adaptarse a una lista que hay. Yo de esta PAC lo que destaco, y que creo que debería haberse hecho hace muchísimos años, lo mismo discuto con alguien en la mesa, pero son los planes estratégicos nacionales. Lo que pasa es que hay que hacerlos contando con el sector y haciéndolo como hay que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Pues porque uno de los grandes problemas que ha tenido la PAC a lo largo de todos estos años es que se ha tratado de legislar igual para un señor alemán que para un señor español, para un italiano o para un irlandés, y lógicamente somos diametralmente opuestos todos. Yo te voy a poner un ejemplo muy rápido. Como sabes, yo soy ingeniero agrónomo, he gestionado fincas, he asesorado fincas y he tenido la oportunidad de estar en inspecciones de la Comisión Europea en determinadas fincas. Allí llegaban, era como el chiste, un inspector alemán, un francés, un ruizo, y un español, la vi un español también, que además fue el más duro. Bueno, pues el mayor tiempo lo pasamos explicando lo que era una clasificación catastral que se llama cereal con encinas. Cuando llegaron los alemanes allí a ver una parcela de un cereal con encinas, no entendían aquello. Estaban convencidos de que era un fraude, de que se había declarado una parcela de cebada o trigo, lo que hubiera, no sé lo que había en ese momento, de forma fraudulenta, y aquello era zona forestal. Esa es la descoordinación que ha habido. Entonces, yo creo que con los planes estratégicos nacionales eso se hubiera evitado y adaptas mejor lo que es la política a tu zona. Ahora, eso hay que hacerlo contando con el sector, hay que hacerlo con sentido común, hay que hacerlo con tiempo, y yo creo que hubiéramos resuelto mucho si los hubiéramos puesto mucho antes. Por la información que me has dado, que me has pasado y que yo me he estado documentando, he encontrado diversos estudios de universidades, de expertos, de analistas agrarios, e incluso políticos, que han evaluado el impacto que tendría lo que acaba de decir al comienzo Pablo Rodríguez Perilla, que tendrían que supondrían los objetivos del Pacto Verde de la Comisión Europea en la Producción Europea de Alimentos, si se mantienen esas propuestas de su, digamos, estrategia denominada de la granja a la mesa, que antes decía aquí Pedro Barato. Algunos ámbitos agrarios afirman que esta estrategia supondría, en líneas generales, una menor producción agrícola en Europa, un cambio de producción agrícola a países de fuera de la Unión Europea, y una reducción también de los ingresos de los agricultores europeos. Está claro que tiene ese Pacto Europeo de la Sostenibilidad a la Biodiversidad, todo es muy bonito, ¿no? Precioso, Pedro. Es muy bonito. Sí, muy bonito, que suena muy bien. Como Heidy, el abuelo. Pero el análisis hecho en la tierra, en el surco, es otro. Bueno, vamos a ver, primero, esta PAC ha sido consensuada con las comunidades autónomas. Con las elecciones agrarias no hemos tenido ni una sola reunión, ni una sola reunión de negociación. Hemos tenido reuniones informativas después de la negociación con las comunidades autónomas. Que esto es gracioso. Ahora las comunidades autónomas dicen que ellos no están de acuerdo, que lo mío no, pero en la mesa con el ministro decían que sí. Sí, pero con nosotros no ha habido ninguna reunión de negociación. Segundo, una PAC que es 20-27 y vamos a empezar a aplicar la PAC en el 23, algo falla, cuando yo me refería a las decisiones de Europa. 20-27 y la PAC entra en el 23. He dicho 23-27. Mire usted, esto no es serio. O sea, no es serio. Y ahora, esta PAC, desde el punto de vista mío como profesional de la agricultura, como empresario agrario y como presidente de Asaja, tiene una serie de consecuencias. Una, vuelvo a insistir, penaliza al profesional de la agricultura. Lo penaliza al profesional de la agricultura. Sí, le hace más duro el camino, ¿no? No, más duro no. Le quitan pasta al profesional de la agricultura. Se penaliza la agricultura profesional. Y se apoya, que yo también la apoyo, cuidado, que yo también apoyo la agricultura a tiempo parcial. Estoy en Castilla-La Mancha, en Toledo, no pondré un ejemplo de mi tierra. Un trabajador de la FASA Renault en Valladolid, y que su padre le dejó 50 o 60 hectáreas. Y el hombre, pues claro que tiene derecho, yo lo defiendo, a cobrar la PAC. Pero no más que aquel que solamente vive en tordesillas del campo. Ahora viene un pago redistributivo que todas las consejerías de agricultura están encantados con ese pago redistributivo. Pero al que le van a meter la mano en la cartera es al profesional de la agricultura, y a ese que ya tiene, y a ese que ya tiene, no le van a tocar. Luego, aquí la demagogia y la política, el pequeño, no, mire usted. Aquí hay agricultores y agricultores. Otros serán las benedizos o serán otra cosa. Pero hay agricultores y agricultores, ganaderos y ganaderos. Y no que este tipo de situaciones nos conduce a situaciones y tal. Y luego, por último, esta PAC, lo diga quien lo diga, y lo podemos vestir, ahora que viene el carnaval, con la máscara que queramos. Pero esta PAC es una PAC que desde luego se ha tenido muy poco en cuenta al sector agrario y en particular a la agricultura del sur. Que cuando hablamos de agua en Alemania, qué mal es da. Si ellos no utilizan, no pasa nada. En Italia le empezó a regalar un poco las viñas en el norte. Pero es que los problemas son tan distintos y tan diversos. Y luego, por último, es que con los datos que yo he dado de incremento de precios, pero es que el salario mínimo pasado mañana se va a incrementar. Y los costes. Y se va a incrementar en un, digamos, un 35% más el incremento de las cotizaciones sociales más otros 50 euros, que si no son los 50 euros. Si son muchas más cosas. Y entonces, aquí se está grabando una situación bastante complicada. Luego, hablamos de España vaciada. Sí, sí, sí. Pero no me gusta, no me gusta. Pablo, no me gusta esto que dice Asaja. A ver, viceconsejero. Bueno, la PAC, el nuevo periodo, que efectivamente empieza dos años después. Era 21-27. Y bueno, como el Parlamento y la Comisión no se pusieron de acuerdo, pues empieza con dos años. Bueno, no fue por la pandemia. Fue por su pandemia particular. Pero se achaca la pandemia. Y entonces tenemos un nuevo periodo 23-27 más corto. Se ha alargado el periodo anterior que había 14-20. La PAC para Castilla-La Mancha no es aquello que deseamos y es bien visible. Tampoco es lo peor que tenemos. Entonces, tampoco es lo peor que tenemos. Dentro del marco comunitario, de lo que al final los reglamentos comunitarios y de lo que es el plan estratégico de la PAC que ha estado diseñando el Estado, que sigue con las comunidades autónomas, ha tenido muchas reuniones, pues al final no es lo que nosotros quisiéramos. No queríamos una convergencia bastante más rápida. No queríamos tener como se ha quedado, se va a quedar 20 regiones. Propugnábamos cinco regiones. Entonces, nosotros queríamos que un agricultor de Castilla-La Mancha cobrara lo mismo que están cobrando los de las comunidades autónomas. Un agricultor que hace lo mismo en cualquier sitio de España debe cobrar lo mismo. Pero recordad que venimos de 50 regiones, con unas diferencias muy altas. Entonces, se ha mejorado entre 50 y 20, se ha mejorado bastante. Entre 20 y 5, pues aún queda un periodo por mejorar. Nosotros sí que estamos de acuerdo con el pago distributivo que se hace, con los 60.000 a 100.000 euros. Está dirigido, o nosotros entendemos que está dirigido al profesional de la agricultura. Al final, hay que ser agricultor activo, con la definición que hay, o está dado de alta en el régimen de seguridad social correspondiente. Hay que tener más del 25% de sus ingresos procedentes de la agricultura. Y luego se han metido los que cobran menos de 5.000 euros, que supongo que es a lo que te refieres. Eso yo creo que, y ahora hablo en plan político, es bueno. Es bueno que no se pierda masa social dentro de los perceptores de la paz. Porque eso haría todavía ser más pequeño el peso social de la agricultura en el contexto social español. Y es muy importante que sigan teniendo un peso importante. Pero yo creo que veo aquí el señor Baratón, no sé si Urquijo, pensarían que habrá que revisar quién va a acceder a la PAC. Pero si esto es como la España vaciada. Si estamos un millón de perceptores de PAC, y vamos por 650.000, pues muchos que se empeñen en dejar a los de 5.000, en dejar a los de 1.000, si eso no va a ningún sitio. Y encima estás penalizando al profesional de la agricultura. Quiero escuchar al señor Urquijo. A ver, dentro del ganado. Yo voy a hacer otra, bueno, dentro de la valoración. Dentro del ganado selecto, lo único que podemos decir, que por fin dentro de la PAC, en España, se nos ha considerado y se va a dar una ayuda. Bueno, qué ridícula, pero es una ayuda. Se ha abierto una vía y va a tener un poco de ayuda. Pero yo creo que la PAC, sobre todo, más que, o sea, hoy en día es necesaria, y es, pero, pero no ha quitado una cosa del productor, del ganadero y agricultor español. No de los grandes profesionales, que hay grandísimos profesionales que siguen haciendo. Que hay que producir para lo que el mercado te demanda y en condiciones de competencia, competitivamente. Y muchas veces la PAC, tal y como se ha distribuido hasta hoy, lo único que ha servido es para tapar, bueno, voy a producir trigo porque me pagan. O sea, esos productores, estamos de acuerdo, creo que todos en la mesa, que son los que no. Hay que conseguir que nuestra agricultura y ganadería sea competitiva, competitiva en un mercado. Y no hay que enfocarla tanto por, no sé qué obsesión es, que tenga que ser una PAC verde, que tenga que ser una PAC no sé qué, porque, bueno, yo creo que las fincas y los entornos rurales, los primeros que lo mantienen son los agricultores y los ganaderos, que son de los que vamos a vivir, viven nuestros, han vivido nuestros antepasados y van a vivir nuestros hijos. Si nosotros propongamos que se acaben los derechos históricos, otras comunidades. Bueno, yo he dicho histórico, yo ahora mismo una que pones eso y que ya tienes dos generaciones de personas criados en la PAC, es más difícil. Yo lo que creo que hay que redirigir esto para hacerlo más competitivo y sobre todo no, que no se le puede, el peor que le veo es el grandísimo sesgo verde que se le quiere dar, vamos a llamarlo verde, que sin sentido, sin sentido. Vamos a quedarnos ahí, para que lo entiendan los espectadores y yo el primero. Pablo, es una pregunta para todos y podemos debatir sobre ello. Veo que la PAC, bueno, estamos comprobando que también tiene presente en su nueva estrategia esa apuesta por la biodiversidad, por lo verde. Les pregunto, te pregunto Pablo primero, ¿será posible conjugar alternativas agrarias y ganaderas con ese valor socioambiental que se quiere marcar en la PAC, que se quiere fijar desde Europa, como es ese caso que acaba de decir el Pacto Verde Europeo? Pero, ¿todo eso es posible, vosotros que sois expertos, conjugarlo con las labores tradicionales agrarias y ganaderas, con este Pacto Verde Europeo? Vamos a ver, es posible si se pone en el mismo plano la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Si solo se habla de sostenibilidad medioambiental, no. Porque lo primero que va a hacer va a ser... Hablamos de fertilizantes, hablamos de fitosanitarios, hablamos de muchas cosas, de un poder económico tremendo. Todo eso Jesús, con técnica, con tecnología, con tiempo, ¿se puede ir investigando cómo se está haciendo? ¿Se puede ir cambiando forma de producir? Bueno, bien, puede ser. Si me quitas el glifosato, ponme un sustituto antes de quitármelo, porque si no creas un verdadero problema, pero no solo a nivel agrícola, sino a nivel medioambiental total. A las ciudades también. Entonces, la Comisión Europea suelta una bomba, pero no da soluciones. Y luego el sector que se las arregle. Y usted, organícese usted para ser rentable. No, no, ¿cómo me voy a organizar para ser rentable? Si usted me lo pone imposible. ¿Esa bomba verde que dice Pablo? No, lleva toda la razón, lleva toda la razón. Pero es posible. No, no. O sea, tú comenta solo a los de Bolaños de Calatrava, a los de Quintana de la Orden, al del Tractor, a los de los navalucillos, por ejemplo. No tengo que... Oiga, mire, esto vamos a ser muy sostenibles ahora. Pero que no tengo que decir sobre, que es que yo lo estoy sufriendo. Claro. Que yo, personalmente, lo estoy sufriendo. Y consecuencias, yo siempre soy agro, yo tenía bastante mano de oro. ¿Cuáles son las consecuencias, Pedro? Bueno, las consecuencias son muy sencillas. Primero, las exigencias que se nos hacen en Europa y se nos hacen particularmente en España... ¿Son compatibles? No son compatibles con la rentabilidad de la explotación. Hoy no son compatibles. Y dos, es que lo que a mí me exigen aquí, no se lo exigen a otros que nos van a mandar los productos. Es que nos ha costado conseguir la cláusula espejo, que eso es la cláusula de las naranjas de Sudáfrica, cuatro años para decir que cuando yo exporto naranjas a Japón, tienen que ir en frío. Pero, sin embargo, las de Sudáfrica venían en camiones. No, oiga usted. Esas son las condiciones. Y luego, ya tanta... Es que ya viene también la condicionalidad social. Pero, oiga usted, si yo estoy harto de firmar convenios colectivos aquí, con los sindicatos, convenios colectivos que cumplimos religiosamente, y ahora usted me exige también condicionalidad social, pero usted... ¿Socioambiental? No, es que la social... No, no, la social, la social también. Sí, bueno, también. Y luego, desde el punto de vista del medio ambiente, pues al final aquí va a haber situaciones muy complicadas, fundamentalmente en el viñedo con problemas, en el olivar determinadas sustancias, en el regadío en casi todo, en casi todo, y sostenibilidad, rentabilidad. Enseguida, os voy a preguntar de la relación de la paz con Castilla-La Mancha también. Dice consejero, la misma pregunta, ¿cómo vamos a poder, cómo se va a poder redireccionar al agricultor y al ganadero que ahora tiene que llevar a cabo y que tiene que tener muy presente ese pacto verde europeo, esa sostenibilidad? Bueno, a ver. El, tanto el pacto verde europeo y luego las estrategias de la granja, la mesa, como la de la biodiversidad, lo que plantean es unos horizontes al 2030 que no son obligatorios a día de hoy. Lo que es obligatorio son los reglamentos de la PAC, que es algo totalmente diferente. Los reglamentos de la PAC nos obligan a hacer el plan estratégico de la PAC con una serie de condicionantes que son los que vienen marcados en los reglamentos. Las estrategias son, digamos, la opinión o la senda que se va a marcar la Unión Europea para llegar al 2030, pero no está reflejado todavía en un reglamento legal a la cumplir. El reglamento legal a cumplir que tenemos todos son los reglamentos y el plan estratégico de la PAC. ¿Cómo se va a llegar a lo que marcan las estrategias? Pues eso es lo que pretende la actual PAC, que efectivamente es bastante más verde a través de los ecoesquemas, a través de las ayudas acopladas, a través del segundo pilar y la ambición ambiental que mantiene en el segundo pilar. Pero a eso se llegará teóricamente en el 2030 o después, cuando se marque. Yo creo que ya están. No, no. En gran medida. La reunión de la semana pasada con el ministro de Agricultura. Esa misma reflexión se la hizo al ministro. Querido viceconsejero, no hay reglamentación. Pero es que han tenido guardado el informe, el informe de la granja a la mesa, el resultado lo han tenido guardado en el cajón durante más de tres meses y no lo han sacado. Y ahora, y ahora, estamos pendientes, como bien sabes, de que la comisión nos conteste nuestro plan estratégico. Pues en esa contestación, querido amigo, en esa contestación, viene impregnado de la granja a la mesa. No hay reglamento, es verdad, hasta el 2030, pero que muchas de las cosas que ya en la granja a la mesa pone y en la filosofía que hay, que es el señor Timerman, van a venir impuestas en el plan estratégico de la comisión. Lo de la granja a la mesa, Pablo, antes de irnos a otro bloque, vamos a entrar enseguida, vamos ligando, luego entramos en la cadena agroalimentaria, lo de la granja a la mesa que decía Pedro, lo veía muy negro. Bueno, es que además, yo creo que ya no es el fondo, sino las formas. Yo creo que la comisión fue poco elegante en el momento en que sacó estas bombas de relojería, tanto de la granja a la mesa como de biodiversidad, porque la sacó en plena pandemia. Eso, lo primero. Entonces, pues la gente estaba a otras cosas, pasó un poco desapercibido, hasta que, claro, empezamos a ver en qué consistía todo eso. Y siempre se nos ha vendido que era una estrategia, que bueno, que nada, era una declaración de intenciones que políticamente se debatiría y luego ya se vería. Yo soy productor de huevos, por ejemplo, de leche. Bueno, la estrategia del campo a la mesa es simplemente cambiar el modelo productivo de alimentos en Europa y hacerlo todo, por ser muy simplista, mucho más verde, mucho más verde, pero sin ninguna progresión, ni unas alternativas técnicas, ni haciendo caso a informes que están en un cajón que dicen que es lo peor que le puede pasar ahora mismo a la producción europea que se va a pique y que no vamos. Pero, y con esto finalizo, yo creo que esas estrategias sí están muy presentes ya en esta PAC del 23-27 y van a estar muchísimo más del 27-27-adelante. Y la propia comisión dijo que para no tener problemas a la hora de autorizar los planes estratégicos nacionales le aconsejaba a los Estados miembros que se ciñeran lo más posible a las directrices o a los consejos de las estrategias. Textualmente, textualmente, ¿qué dice? La hoja de ruta, cargada de compromisos en materia de reducción de uso de productos fitosanitarios, abonos y fertilizantes, antibióticos y mayor superficie destinada a la agricultura ecológica y a la conservación de la biodiversidad y espacios naturales de valor ecológico. Hoja de ruta de la semana pasada. Para Capito y para el presidente de Asaja, nos quedamos en este, para terminar con este bloque, nos quedamos en nuestra tierra, en el surco de Castilla-La Mancha, en nuestras explotaciones, en el medio rural más cercano. ¿Qué expectativas, viceconsejero, contemplan desde la administración regional para la PAC en el medio rural de Castilla-La Mancha? Esto es muy importante también. Y empieza por la administración regional que yo creo que es muy necesaria también conocer su valoración. ¿Qué hay de bueno? Si hay algo bueno para los castellos manchegos que se dedican al campo. A ver. Seguro. Usted ha dicho que sí que hay algo bueno. Sí que hay algo bueno. Es menos optimista. Yo también soy optimista y realista. Bueno, pues lo que me lo dices. Haga esto antes de contestar un tosido. Un tosido se ha adelantado. No, me lo he hecho agradecer. Lo de si hay algo bueno. ¿Qué anuncios para Castilla-La Mancha? ¿Qué anuncios para Castilla-La Mancha? Para Castilla-La Mancha hay una cosa buena, no tan buena como nosotros quisiéramos, que es lo de la reducción de las zonas de 50 a 20. Eso va a conllevar la convergencia a que lo que se cobra por hectárea en Castilla-La Mancha va a subir en la media. Va a subir Castilla-La Mancha posiblemente, hay que ver al año que viene exactamente cuál es el dinero que llega, pero posiblemente esté en torno a los 50 millones de euros anuales más que el periodo 14-20. Eso hay que verlo, pero Castilla-La Mancha que partía de una situación en la PAC bastante desfavorecida respecto a las comunidades autónomas de al lado, respecto sobre todo a la del sur, Andalucía, donde los agricultores cobraban mucho más que en Castilla-La Mancha, van a seguir cobrando mucho más porque desgraciadamente la convergencia y los derechos históricos siguen vigentes porque al final el conjunto del Estado ha querido eso. Van a ir desapareciendo, pero no a la velocidad que nosotros quisiéramos. En todo caso, Castilla-La Mancha sí sale ganando. Barato. Venga, un halo de optimismo, hombre. Para tus defendidos. yo yendo al viceconsejero yo creo que lleva razón. Castilla-La Mancha estaba tan mal, estaba tan mal que sin negociar nada se han encontrado 50 millones. Bueno, mira. Se han encontrado 50 millones. Estábamos tan mal. Estábamos tan bajitos. Pero pregunto, ¿hay sectores que van a ser más beneficiados? Fíjate, el vitivinícola, el ganadero, más beneficiados y otros menos. porque entran sectores como el sector faltaban hectáreas del sector de... Alguno, el porcino. del viñedo, del viñedo, que van a entrar. No van a entrar tan deprisa, no van a entrar tan deprisa porque hasta que la Reserva Nacional no recoja no va a haber trasvase de unos a otros. Pero es cierto que Castilla-La Mancha va a quedar mejor que él. Pero también es cierto que lo que Castilla-La Mancha pedía, he visto poco, digo, he visto poco, por ejemplo, alguna demanda que hacía el consejero de Castilla-La Mancha era que la agricultura ecológica dejara de estar financiada en el segundo pilar y pasara al primar. Eso era 232 millones. Pero eso no está. Eso no está. Luego, en todo el tema de las acopladas, yo creo que es importante que haya dinero acoplado para determinadas ganaderías extensivas porque aquí, como siempre, la ganadería es la pagana. Es la pagana. Y luego, por último, creo que Castilla-La Mancha el olivar tradicional, tradicional, yo creo que debería de quedar mejor que está. A vuelta de unos anuncios hablamos de la cadena, nos hablan de la cadena agroalimentaria. ¿Qué pros, qué contras, ustedes que son consumidores, cómo les afectaría, qué hay dentro de esas protestas que muchos agricultores estamos viendo en los últimos dos años, sobre todo, de una manera muy intensa que aparece en las pancartas la palabra o el término cadena agroalimentaria? ¿Por qué se quejan tanto? Pues enseguida lo vamos a analizar aquí, en el Braserillo del Medio Rural. Con el viceconsejero de Medio Rural, con el viceconsejero de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, Capito Portillo, con el presidente de Asaja, Pedro Barato, con José Luis Urquijo, presidente de la Real Federación Española de Productores de Ganado, Selecto, José Luis Urquijo, y con el periodista, con el informador agrario, uno de los mejores de este país, Pablo Rodríguez Pinilla, estamos hablando del campo, de esta maravilla que es el campo que tanto antes decía que ha dado a España, que nos ha dado a todos. El Congreso de los Diputados aprobaba el pasado 2 de diciembre de 2021 la reforma de la ley de la cadena alimentaria que busca una relación más justa entre agricultores que lo están pidiendo en la calle, entre ganaderos, industria y distribución. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó que esta ley de la cadena alimentaria probablemente es la más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura, ya que el gobierno va a dar respuesta a la primera reivindicación planteada por las organizaciones profesionales agrarias que llevan convocando, que estamos escuchando, que estamos sintiendo en la calle y que, como digo, convocan movilizaciones desde el año 2019 por todo el país. Una de las partes más importantes, la piedra angular de la reforma de esta ley que se introdujo antes en 2020 es la prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de la cadena, es decir, vender por debajo del coste y cobrar menos de lo que se ha pagado. Empiezo por Pedro Barato, el presidente de Asaja, la cadena agroalimentaria. Ustedes se siguen protestando en la calle y aparece el término y aparece la polémica de la cadena agroalimentaria que en España no se cumple ahora mismo todavía, estamos en 2022. No, hay que desarrollarla, pero aparte que la cadena le falta algún eslabón intermedio, le falta algún eslabón. ¿Presión? ¿Quién hace falta? Bueno, pues le hace falta que cuando se habla de la composición de los precios que está bien, y se dice incluso en la filosofía de la ley que no se puede vender un producto del campo por debajo de lo que cuesta producirlo. Muy bien. y quién dice y quién pone y cómo se pone cuánto cuesta producir un litro de leche, cuánto cuesta producir, sabemos lo que cuesta y la consejería por ejemplo no tiene nada más que sacar el estudio de cuánto vale un litro de leche, cuánto vale un kilo de uvas, cuánto vale un kilo de carne, cuánto vale un kilo de cordero, pero eso no está en la ley. Por lo tanto no hay ninguna referencia en ese punto a decir que el coste de producción lo pone un instituto, lo pone la universidad, lo pone la consejería, lo pone la lonja, lo pone quien sea. Ahí no está. Dice que no se puede vender por debajo de los costes de producción pero ya está. Segundo, tiene aspectos positivos como por ejemplo el que los contratos pues ya se van a hacer contratos donde se van a registrar telemáticamente no que antes se registraban se hacían dos uno de verdad y otro de mentira. Normalmente el de mentira era el más caro que nunca se utilizaba. Entonces hay aspectos que están la venta pérdida pero a mí no me importa decir marcas venta pérdida de los yogures de Lidl de la semana pasada. Claro. De los yogures de Lidl. Ahí está la protesta de los productores de leche de Cácero de la Mancha también. Que llevan toda la razón y hay que hablar con nombres de apellidos. Contra empresas de distribución de supermercados. Hoy usted el que los productos reclamo ya de una vez no existan aquí. Que no que nos engañen vayamos con productos reclamos de aceite porque el primer producto el lácteo el primer producto reclamo de un supermercado. Pero el aceite también. Antes te regalaban un pack de una... Pero la leche siempre ha sido Pedro un reclamo. La leche que ha bajado el céntimo a... De verdad porque es un tema que yo estoy muy indignado. No tienen vergüenza lo que están haciendo con el sector lácteo. No tienen vergüenza. De verdad. Lo que se está haciendo con este sector en España donde tenemos más de 34, 35 mil productores. estamos en apenas 9 mil. Apenas 9 mil. Y yo siempre hago una reflexión. En un país donde una botella de litro y medio de agua vale más cara con una botella de leche, algo no funciona. Algo o alguien se lo está llevando. Pablo. Bueno, yo creo que aquí hay una agroalimentaria que no se cumple todavía. Yo creo que es una es una buena ley pero claro tiene deficiencias y la primera es hablar de una ley de cadena alimentaria y dejar el tema del precio en el aire y que el gobierno se ponga de perfil y mire y se ponga a silbar mirando al cielo a ver si alguien... Pues claro, sin ese dato es complicado que la ley de la cadena alimentaria funcione. Nada más. hay que dar un paso al frente, hay que sentarse, hace falta diálogo, desde luego que sí, pero hace falta defender al productor. Si hay algo claro en todo esto es que el eslabón más débil de la cadena es el productor. El de siempre. Que es al que le aprietan por debajo con todos sus costes y al que le aprietan por arriba porque tiene un producto perecedero que si no te lo compro te lo quedas y te lo comes tú. Esa es la primera amenaza. Entonces, claro, hay que defenderlo y la única forma de defenderlo es marcando cuáles son esos precios, esos precios mínimos que tiene que recibir. Viceconsejero, ha hablado del sector lácteo tan castigado por esa política de no preservar los precios. El sector lácteo muy centralizado en Castelabanchas, la zona de Talavera de la Reina, yo creo que ahí es donde está la vía láctea, por así decirlo, y hace unos días se ha conocido una ayuda que van a tener por parte de la Consejería de Agricultura al sector lácteo, no quiero hablar de remiendo, pero son unos para el millón, casi un millón de euros, una ayuda necesaria para eso que estamos hablando de vender a pérdidas. Pero se habla en esta ley de preservar los precios, de evitar la destrucción del valor de esa cadena alimentaria, que estamos viendo que se están quejando que no se cumple, dice el consejero. Sí, vamos a ver, efectivamente nosotros vamos a dar una ayuda, 1,4 millones de euros a exactamente 198 productores de vacuno de leche que la mayoría, el 70%, más el 70% están radicados en la comarca, en la zona de Talavera. Y que están sufriendo mucho. Y que están sufriendo mucho. Pero eso no es lo más importante, como bien decís, eso es una ayuda puntual que se le da al sector que efectivamente puede cubrir parte de las pérdidas que han tenido en 2021, sino lo más importante fue lo que se hizo el viernes pasado que presentamos el observatorio de precios de Castilla-La Mancha, un observatorio modesto comparado con el estatal, pero que sí que presentó un estudio independiente hecho por la universidad para que no hubiera ninguna ninguna duda, donde la universidad concluye cuáles son los costes de producción que tiene el sector lácteo, el vacuno, el caprino y el ovino. El ovino además separado entre denominación de origen manchega y no denominación de origen manchega. Y ese precio, ese que aparece ahí en un documento oficial sellado por la universidad y por la consejería de Agricultura, donde pone que que el bovino el coste de producción es 39,4 en lo que es el 2021, pues por debajo de ese precio no se debería firmar ningún contrato, porque la ley de la cadena dice que no se pueden firmar contratos por debajo de los costes de producción y en un documento oficial, en las negociaciones que evidentemente no participa la administración porque está prohibido, se debe respetar esos costes de producción y un documento independiente y avalado por la consejería es lo que esperamos que en las negociaciones tanto del vacuno, del ovino y del caprino se firmen y se haga referencia a ello en los contratos. Claro, pero aquí está, en la balanza está el consumidor y el supermercado y está el productor de la leche en este caso que ya que estamos centrándolo todo y ahí es, para la administración ¿es difícil o la balanza ¿a quién defendemos? No, la administración de agricultura lo tiene muy claro, quiero decir, el consumidor es libre de consumir aquello que quiera, pero evidentemente creo que hay que hacer un esfuerzo porque el consumidor sea consciente, sea muy consciente que si quiere productos de calidad, calidad, cercanía, cercanía, que si quiere tener, como estábamos hablando antes, una agricultura que respete el medio ambiente, que tenga compatibilidad social y económica el consumidor debe pagar y debe pagar y nosotros lo repetimos muchas veces y lo voy a repetir aquí, menos de 70 céntimos por litro en el supermercado es estar machacando a los ganaderos. Que no se me olvide que os tengo que preguntar a los cuatro a ver qué labor didáctica tenéis que hacer para que la gente comuna suba antes producto español. José Luis Urquijo, cadena alimentaria. Bueno, yo creo que es una buena ley pero si no se implementa o no se puede implementar no vale para nada. Es papel mojado. Con eso creo que lo digo todo. No se puede a los ganaderos es el último que está en el eslabón y claro, no puede ponerse duro y decir no vendo. Al consumidor, sí, completamente de acuerdo, pero el consumidor yo creo que una vez que se le explican las cosas sabe que es lo que vale un litro de leche y como cuando se le sepa cómo es un litro de leche es que no sé quién ha dado en la mesa ahora el ejemplo de que es más barato un litro de agua que un litro de leche y es verdad, y es verdad. O sea que el consumidor está dispuesto a pagarlo, no es el problema. Se utilizan por las grandes cadenas como precio reclamo pero esto ocurre en la leche, ocurre en los corderos, ocurre en los becerros. Los ganaderos reciben por un cordero al destete ha variado un poquito este año pero la idea o un becerro lo mismo o menos que recibía hace 30 años. Hace 30 años en pesetas, ahora en euros, pero el mismo montante no ha subido ni el IPC y no te digo todos los gastos que van al lado que eso sí que han subido. Bueno, a ver... Y todo lo arreglamos que me gustaría decir una cosa y todo lo arreglamos un poco que está muy bien, me parece una concienciación por parte de la comunidad que se dé un dinero para la ayuda a ese sector pero como no le ayudemos a ese sector a que pueda vender a su precio, la administración no puede estar todos los años poniendo un dinero para que recuperar deudas. ¿Por qué? Porque al final el único que se beneficia es el que ha estado en medio... Yo no voy a decir nombre, si iba a decir nombre y no voy a decir nombre... Lo más importante de todo es lo que ha hecho la comunidad y una de las cosas más importantes que tiene también la ley de la cadena alimentaria aparte de todo eso que está claro es que hay que poner delante de la mesa cuál es el coste de los diferentes productos y que ese coste si llega un momento que no se está cumpliendo alguien pueda irse a los tribunales a sancionar con un... Sí, para que sancione el organismo competente que en este caso fundamentalmente suele ser la ICA con un precio establecido y un contrato firmado. Algo a lo que agarrarse. Eso es lo importante. Pedro. Lo que uno puede ser es que tengan unas prisas por mandarnos los inspectores de trabajo a las explotaciones agrarias. Tienen unas prisas la Guardia Civil, la Policía, aquellos son los hombres de Harrison a nuestras explotaciones. La ley ha endurecido de 250 millones de euros. Sí, sí, sí. Eso tiene una prisa tremenda. No tienen tanta prisa para controlar y ver lo que está ocurriendo con los precios de los agricultores. Pero es que es más, estamos con el rollo de la PAC y PAC por aquí y PAC por ahí. La renta de un agricultor, el 30% viene de la PAC, pero el 70% viene del mercado. De su mercado. Vayamos al mercado, actuemos en el mercado. Hombre, es que en esta tierra hemos tenido que demostrar que la aceituna es un producto perecedero. Por ejemplo, hay que pagarlo a los 20 días. Si no necesitamos tantas leyes, si lo que necesitamos es que las que tenemos se cumplan. Que se cumplan. Se cumplan. Las relaciones comerciales. porque es que si no... Las relaciones comerciales. Pero es que las relaciones... Pero luego, decías una cosa importantísima. Bueno, esto a quién le interesa. Es cierto lo que dice el viceconsejero, pero que agricultura dice lo que dice, pero por encima de agricultura hay otra persona que es economía y le preocupa mucho el IPC. Muchísimo le preocupa al IPC. Y entonces, cuando aquí el IPC se va disparando, venga, vamos a meter algo de choque para bajar los precios de lo que aquí tenemos. Pedro, pero es que esas relaciones comerciales, Pablo, son las que tiene que tener el productor, desde el productor más pequeño hasta el gran productor. Es decir, tiene que defender la ley de la cadena alimentaria a todo el mundo para ser realmente, como está diciendo Pedro Barato aquí, útil a todas las... Pero si eso es fácil, si eso es fácil. Si eso no hace falta nada más que coger cualquiera de nuestras industrias y ver las liquidaciones que hay y luego coger las liquidaciones de la industria a la distribución, lo que hay, pero si es que esto... Y de ese enlabón de la cadena, Pablo, ¿cuál es el que más está fallando ahora mismo? El último, el de la venta ya el consumidor o el distribuidor o el del camión o de... A ver, para que la gente lo sepa. Yo creo que la... Lógicamente es una cadena y al final, yo creo que desde arriba se aprieta porque las industrias alimentarias también tienen lo suyo. Las industrias alimentarias también tienen que apretar al de abajo y al final, lo que comentábamos antes es el efecto sándwich al productor, le aprietan de arriba y de abajo, está en un sándwich. Entonces, si le suben los costes y cada vez le aprietan más en el precio que le van a pagar, joder, lógicamente, ahí están los datos de abandono de la actividad agraria, la actividad de madera. O sea, eso no es casualidad. nos contaba, yo preguntando, neófito de esta historia, ¿por qué los franceses tenemos ese aura de que son muy poderosos, Y de porque están en la mesa de negociación, porque están en el mercado, porque marca los precios. Aparte de eso, porque tienen unas cadenas y esto es... Porque tiene una cadena de distribución. Pero aprietan, Pedro, perdona, ¿aprietan a los supermercados en Francia? No, los que aprieten. Primero lo francés y lo que me sobra para España. Primero lo francés y eso es combinación. Aparte de eso es combinación, gobierno, combinación, distribución, combinación de agricultores y combinación todo el esquema. Primero lo francés y lo que me sobra a mí, luego para España al precio que sea. Agapito. Se lo acaba de poner en bandeja aquí, Pedro, para que usted lo analice. Hagamos esa labor de efectivamente. Una labor del chauvinismo francés, Que tanto se habla. Sí, el chauvinismo francés es muy importante. Eso es muy importante. Y eso es... Pero ojo, en el cine, primero ellos. Sus actores, sus cines, sus... Pero vamos a que su industria francesa. Que estamos en Toledo y voy a poner el ejemplo de Ciudad Real. Que en un bar de Ciudad Real había más vinos de La Rioja y de La Ribera que de la cooperativa de la empresa. Ahora, voy a preguntar. Voy a preguntar. Hombre, por favor. ¿Qué producto de español? Hombre, por favor. Perdona, Pablo, Agapito, que le hemos interrumpido. Hombre, lo que está diciendo... Lo del chauvinismo. Lo que está diciendo Pedro. Tenemos que ser un poco más chauvinistas. Nos falta ese... Claro. Mira, Toledo, aquí, no ya Ciudad Real. Estamos en Toledo, una ciudad con muchísimos turistas. Muchísimos turistas, ¿no? Al cabo del año. Hombre, tú vas a cualquier restaurante y cuando te ofrecen un vino te dicen dos cosas que empiecen por R. Que le suena muy bien. Río Javier Rivera. Pero nunca se le ocurre decir o casi nunca se le ocurre decir al camarero primero el de la mancha. O si le dicen a alguien un Rioja, tampoco se le ocurre decir... Pero cada vez más el cliente también pide de la mancha. Sí, pero no se le ocurre decir muchas veces al camarero oye, perdona, te voy a poner este vino que es buenísimo. Si no te gusta, te lo retiro. Pero prueba este que es buenísimo. No siempre pruebes lo mismo. Eso, a la leche, al queso, a los pimientos, a todo, a los ajos, a los ajos, a las cebollas, al azafrán, a la miel, a lo que quieras. Las administraciones y las asociaciones y los agricultores pueden hacer un esfuerzo, pero necesitan... No, perdona, lo estamos haciendo con nuestro dinero. Hemos quitado la mantequilla de los restaurantes y hemos puesto la botella aceite con nuestro dinero. Con nuestro dinero. Pero se necesita... Pero al mes, y también a Urquíjo se la pide a Pablo, al mes esa labor didáctica que está haciendo el viceconsejero. Exacto. Para que la gente que nos ve, para que las generaciones venideras, para toda esa gente... Vamos, primero lo de La Mancha, ¿no? Y luego lo de España, que es muy bueno todo. Bueno, pero yo no... ¿O crees que de verdad...? Yo no hablo de cosas etéreas. Vale. El sector del aceite de oliva español y en particular el de Castilla-La Mancha acaba de firmar un acuerdo para que el aceite de oliva se utilice en los comedores de nuestros hijos, de los niños. Fantástico. En vez de coger otros aceites, aceite de oliva. Virgen... ¿Nos queda todavía algo para sentirnos orgullosos? Nos queda, nos queda, nos queda que los poderes públicos, nosotros mismos, no puede ser que no tengamos una campaña de vino en nuestros medios de comunicación regionales. Una campaña de vino. Si tenemos unos vinos excelentes, buenísimos, con una relación calidad-precio, coge teda igual desde La Manchuela, pasando por Cuenca, pasando por Albacete, siguiendo por tu pueblo. Sí, sí, sí. Pero se puede hacer, por Dios. Urquijo, en el sector que tú manejas en la Real Federación que tú presides en el ovino, en el bovino, en el porcino, ¿la gente está concienciada? ¿El consumidor español está concienciado que antes que lea la etiqueta de esos supermercados que todos tenemos? Que yo la leo, yo sí que la leo. Que la carne en los asadores, es de Dinamarca y de Alemania. A ver, ¿qué pasa? ¿Y cómo cambiamos la tendencia? No hay, se fría mucho de lo que, de quien se lo vende, y volvemos a lo mismo y la gente no conoce muchas veces la realidad. Estamos trabajando, pero nos cuesta, primero, porque no tenemos recursos, como siempre ocurre, porque somos los últimos a la cola, en lo que se llama diferenciación, porque no pretendemos que nuestra carne o nuestras leches o nuestros quesos sean los únicos en el mercado. No, hay sitio para todos, pero que haya diferenciación y que la gente pueda elegir, pero para poder elegir hay que ser libre y hay que conocer y que las etiquetas tienen que reflejar la realidad y hay que hacer campañas, hay que unir el mundo político y hay que hacer, utilizar campañas de promoción de lo nuestro, de lo nuestro. Yo no he visto mejor campaña de la mesa, buena gana, oiga, si usted consuma lo que haya, en España tenemos un país que es riquísimo, incluso dentro del mismo Castilla-La Mancha hay distintos tipos de producciones, hay distintos, o sea, cualquier viajero lo que tiene que hacer es ir, pues si me voy a Ciudad Real, pues no voy a tomar el vino La Rioja, tendré que tomar el de Ciudad Real y si me voy a Asturias, pues tendré que comer la chuleta asturiana en vez de comerme la chuleta de, yo que sé, de extremeña, lógicamente, la tenemos, pero hay que educar, y no fiar más es lo que yo pido, y educación, y quitarnos esa mentalidad de que lo que viene de fuera es lo bueno. Yo creo que en la promoción, estará conmigo el viceconsejero y también tú, Pedro, que para promocionar el turismo de España lo mejor es promocionarlo fuera, es decir, vamos a promocionarlo en otros países, en ferias, medios de comunicación a nivel global para que vengan a visitarnos, y el vino también hay que promocionarle fuera de Castilla-La Mancha, y el queso manchego fuera de Castilla-La Mancha también, y todo lo que tenemos aquí. Tenemos unos embajadores, yo hablo de lo mío que es todo, nosotros tuvimos de embajador a Rafael Nadal, en aceite, en Estados Unidos. ¿Lo tuvisteis con la botellita de aceite y eso, y seguro que se consiguió algo, un match. Eso se consigue mucho. A partir del mes de abril, con patrocinio, con patrocinio, no, 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 pero Nadal hizo también una campaña de alimentos de España, Nadal en la época de Isabel García Tejerina se compró, o se alquiló, la imagen de ahí. Y ahora, el ministro de Agricultura, el ministerio de Agricultura, a partir del abril y mayo, va a poner a disposición del vino, del aceite, del queso, de la carne, de todo lo que quiera, va a poner a José Andrés. Y José Andrés es un insignio cocinero español que está en Estados Unidos y que podemos utilizarlo, ya la realización ya está pagada, podemos utilizarlo según. Entonces, pero aquí nos tenemos que dejar de historia. El vino tiene que pagar lo suyo y hacer lo suyo, el vino. El aceite tiene que hacer lo suyo, igual que el queso, hace lo suyo. Aquí, no es por decirlo, lo he hecho muchísimo de menos. Ahora se ha empezado una campaña con campo y alma y tal, pero lo he hecho mucho de menos. Pablo, para terminar con la cadera alimentaria, ya nos vamos al último bloque, en el cual vamos a hablar de exploración. ahora te dejo, Agapito. Y vamos a hablar de esa politización que antes ha dicho muy importante, ¿no? Vamos a hablar del mundo de la caza, también, que se está utilizando de manera, con una deriva política, en la que metemos a una tradición española que se veía ya, no española, bueno, en la Escuela de Altamira creo que andaba ahí, en la Escuela de Altamira hay algún gráfico, ¿no?, que refleja que el hombre desde que es hombre y hasta que siga siendo hombre necesita de esa presencia cinegética, ¿no?, o de que la cinegética le ayude, ¿no? Cadera alimentaria, para terminar, a ver, ¿qué resumen hacer? Bueno, yo creo que hay muchas utopías aquí que no se van a cumplir, que por los programas no se cumplan, pero bueno. Yo creo que aquí hay una clave y es que el consumidor antes comía lo que le ponían y ahora dice lo que quiere comer, con lo cual el consumidor o está formado o estamos perdidos, eso es lo primero. Entonces hace falta formación y hace falta educación del consumidor. En Japón, por ejemplo, desde los 9 hasta los 16 años tienen una asignatura que se llama Sokuiku, que es aprender a comer, creo recordar, que todos los niños aprenden a cómo se produce, cómo respetar lo suyo, a conocer el trabajo de los productores, aprender a comer, aprender a cocinarlo y al final crean unos hábitos que les acompañan toda la vida, porque está demostrado que los hábitos adquiridos en materia de alimentación en esos años te acompañan toda la vida. Entonces yo creo que eso es una labor fundamental, educar al consumidor para que busque, en primer lugar, para que esté formado y diga lo que quiere, pero con conocimiento de causa. Y yo creo que hace falta una cuestión que aquí en España tenemos poco y cada vez menos, que es compromiso por lo nuestro. Yo creo que nos diferencia de los franceses el que los franceses y dicho además abiertamente por muchos presidentes franceses independientemente de su ideología, primero lo francés y después lo de fuera. Y aquí en España hay que decir eso. En Alemania también, primero lo de Alemania. Y pruebe usted un corderaco australiano o neozelandes que nos está llegando. O el marisco. El marisco. O el 99% de los vinos que el otro día vi en una cadena de distribución vino chino. Vino chino. Bueno, eso es lo peor del mundo. Vino a botella. Con todo respeto. Eso es el alburo de la marcha que ya le etiquetaba. O que no es botella aquí porque eso va para allá. O de La Rioja. He hecho una referencia ante al cine que luego la explicaré. Capito, para tener... Simplemente, bueno, pues meter la cuña de publicidad de la marca Campo y Alma que la Consejería de Agricultura intenta como marca para agua promocionar las denominaciones de origen y las IGPs. Con grandes chefs que hay en Castellan Manchego. Con grandes chefs. Con el chef de raíces. Con Carlos Maldonado como representante de esa marca. Y lo que decía Pedro antes que tiene razón. La denominación de origen del queso manchego a través de los fondos del PDR que las denominaciones nos pueden hacer promoción a Chicote. Con Chicote pues pegó un bombazo a nivel nacional y marcó pues una buena imagen. Yo creo que hay que hacer esfuerzos tanto por el sector público como el sector privado de promoción de lo nuestro. Y desde luego con los niños pues ahí el futuro está. Hay una asignatura pendiente con el vino. Al igual que otras regiones más pequeñas que Castellan Mancha tienen una tradición de años, de siglos. Yo creo que hay aquí en Castellan Mancha creo que hay ¿no Pedro? Estás conmigo que hay una asignatura pendiente. Enseguida vamos a hablar de ello. Permíteme. Ahora me lo contestas porque nos queda ya la despoblación último bloque en este interesante coloquio que estamos manteniendo donde el campo hoy es protagonista en este braserillo del medio rural. Pues señores ante el aluvión de informaciones que hablan o debaten un día así y otro también poniendo el foco en la denominada despoblación o España despoblada o España vaciada o vacía decíamos que también este asunto al comienzo del programa ha traspasado la línea de la política hasta incluso convertirse en opción política. España vaciada término que después de tanto protagonismo en lo social pues ha pasado al ruedo político en estas elecciones de Castilla y León. Bueno, hay muchas declaraciones intervenciones muchos ecos de la llamada despoblación que es una realidad propia del devenir también de los tiempos y de la búsqueda de las personas de los hombres y mujeres del pueblo para irse a las zonas urbanas para buscar nuevas oportunidades empleo nuevos destinos comodidades estamos pregunto ante una utopía lo de volver a llenar esa que denominan España despoblada pregunto también es posible poblar zonas localidades que aunque estén comunicadas y no solo por carretera o les vaya llegando la fibra óptica y más servicios que ya tienen un ambulatorio por ejemplo o que incluso tienen comodidades como por ejemplo que he dicho internet se espera que nuevos habitantes apuesten por el aroma rural otra pregunta que les voy a hacer a nuestros invitados es posible o ese devenir o ese acontecer de los tiempos seguir albergando a las sociedades en los grandes núcleos de población en fin hay muchos muchos interrogantes de un asunto José Luis Urquijo presidente de la Real Federación de Productores de Ganado Selecto y también en su condición de tesorero de Alianza Rural que es una estructura que agrupa a casi 10 millones de personas que viven en el mundo rural en el medio rural de todo como ha dicho antes hasta incluso las mujeres rurales en turismo rural la cinegética la caza los productores los agricultores los ganaderos los caballistas todos los que se dedican al mundo ¿es posible que esto es una utopía? ¿o de verdad se está hablando de la exploración por el simple o mero hecho de utilizarlo como herramienta política? hombre que se está utilizando como herramienta política es una evidencia ¿y la utopía de volver a poblar? yo creo que la utopía de volver a poblar lo hemos vivido ahora mismo estos últimos años con el tema de la pandemia mucha gente se ha ido a su segunda residencia que suelen ser los pueblos las casas las afueras pero primero para poder llegar a esa utopía que yo no creo que sea tan utopía lo primero que hay que hacer es que la vida del campo se la ha considerado siempre como como peor vida como siempre se decía el paleto el bobo no, no hay que conocerlo hay que ponerlo en valor y luego vamos a ver la de beneficios que tiene eso cuando veamos eso mucha gente yo creo que desde luego volverá y sobre todo a lo mejor lo que hacemos es paralizar la despoblación que empieza ahora porque cualquier agricultor o cualquier ganadero ahí estoy viendo un tractor con unos araos no quiere que su hijo pase las penurias que él pasa y que tenga jornadas de 12 horas 14 horas de jornadas para malvivir el vida en el campo hay que dignificarla hay que ponerla en valor eso es lo verdaderamente importante como no arranquemos por ahí y seguimos con la misma va a ser muy difícil recuperar que la población retroceda si se puede parar y se puede aumentar porque la gente en cuanto vea que se puede vivir dignamente y tener un negocio digno y vivir bien Pablo Rodríguez Pirilla vamos a ver que estás todo el día hablando de esto lleva un cuanto tiempo ya vas hablando en la radio y aquí en directo al grano en esta televisión de despolación en directo al grano hacemos la séptima temporada y en Onda Agraria en Onda Acero 16 añitos y es una batalla perdida no, yo creo que no no es perdida vamos a ver yo creo que recuperar el medio rural como lo hemos conocido hace 50 años no lo vamos a recuperar ahora lo que no podemos es tratar de repoblar el medio rural sin contar con agricultura ganadería pesca industrias alimentarias o sea lo que no podemos es pretender a base de casas rurales que abren de jueves a sábado poblar el medio rural lo que no puede ser es pretender poblar el medio rural a base de emprendedores que no conocen el medio rural que no articulan el medio rural porque el medio rural no solamente son agricultores ganaderos son empresas que venden neumáticos empresas que venden todo tipo una tiendita que vende alimentos para nada una panadería pero hay que empezar por el principio y el principio es apostar por la agricultura la ganadería la pesca en el medio rural y darle esa importancia y darle ese soporte y darle ese protagonismo como sector estratégico que es y como se combate el despoblamiento rural Pedro Barato pues hombre se combate no cerrando el cuartel de la guardia civil no cerrando el colegio teniendo el médico por lo menos algunos días si hay pocos niños Pedro bueno si hay pocos niños pues claro es que esto es como ponemos más fondos en la reforestación que en conservar lo que tenemos aquí un matrimonio que ha tenido la santa voluntad de coger a su hijo y su mujer que han cogido una jubilación de no sé dónde y se han ido a un pueblo y es noticia abrimos un telediario pero no es noticia eso es que viven en pueblos totalmente despoblados y entonces aquí ¿qué es lo que hay que hacer? yo creo que lo que hay que hacer desde luego es hablar menos y hacer más primero hablar menos y hacer más segundo yo creo que hay informes suficientes nosotros hace cuatro años fuimos los ponentes en el Consejo Económico y Social Español y estábamos diciendo lo que estábamos diciendo pero claro es que todo esto dice aroma rural que bonito suena si lo he dicho yo con esa voz pero claro volver al aroma rural que bonito suena el mundo rural volver al aroma rural que no que no que no vamos a ver si es que esto el mundo hay que mancharse el mundo las grandes ciudades en el mundo pues están teniendo más población pero no en España sino en China yo creo que lo dejó claro porque es la tendencia mundial es la tendencia mundial y otra cosa es que aquí si se quiere hacer algo por el mundo rural yo doy ideas dos una un restaurante bar o negocio que haya en un pueblo que tiene más trabajadores que habitantes tiene el pueblo y sin embargo la seguridad social es lo mismo que la de la castellana en Madrid la luz es lo mismo que la de la castellana en Madrid o en Barcelona y encima la seguridad social todavía peor dame otra idea otra idea te he puesto una ya vale segunda si esto si esto de esto es tan importante lo del mundo rural donde tanto dinero público se está despilfarrando vamos a crear empleo el 50% que lo paguen los poderes públicos y el 50% lo pago yo como empresario como empresario me pongo yo como empresario en ese núcleo en ese núcleo rural vale que te incentive que te incentive por crear allí es que voy a despedirlo durante 6 meses porque no trabajo pues yo doy trabajo todo el año 6 meses los pago yo y 6 meses los paga usted bueno y 3 tenemos obras ahora mismo que se hicieron en el plan E que costaron más de 100 millones de pesetas más de 600 mil euros para hacer por ejemplo una piscina en un pueblo donde hay 3 chavalillos y mucha gente mayor mucha gente mayor no tampoco ni eso en verano vienen unos pocos oiga sale más barato pagar un puesto de trabajo para que los lleve en la piscina del pueblo al lado y no hemos despilfarrado 700 mil euros oiga bueno es que son tantos si quieren más ideas no 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 sé que las tienen no no pero si quiere más idea el mundo de la caza el mundo de la caza que nosotros no tenemos es una industria que nosotros no tenemos puertos de mar claro pero es una industria como que es una industria no no tenemos el mejor somos el coto de Europa como que te como el coto de uno pueblos como el mío los fines de semana se dejan 12 y 14 mil euros para gente del pueblo 12 y 14 mil euros para gente del pueblo y todavía prohibiciones en los parques nacionales venga espere si lo vamos a escuchar la autoridad porque la autoridad es Agapito Portillo que es vice consejero del medio rural no lleva la caza y ahí sí pero está la ley de despoblación hay asesoramientos ya que se están haciendo en Castilla-La Mancha sin duda todo pasa por el eje fundamental que nosotros como ha dicho Pablo Rodríguez Pinilla que esa despoblación debería tener o sea esa repoblación debería tener muy presente actividades como la agricultura la caza que dice Pedro Barato la ganadería de José Luis Urquijo la pesca o el turismo rural o las industrias incluso agroalimentarias pequeñas que también se podrían instalar pero creo que esa es también una labor didáctica de la administración que hay que hacer para promocionar esa tendencia esa apuesta también los papeles nos matan querido ya los papeles nos matan pero la didáctica es muy importante muy importante como antes decía Agapito despoblación despoblación como iba antes lo que preguntabas repoblar bueno pues antes que repoblar mucho antes que repoblar lo que hay que conseguir es que los habitantes del medio rural tengan los derechos y las posibilidades los más cercanas a ser posible iguales que tiene el habitante del mundo urbano que es eso que se ha dicho aquí que tengan colegio que tengan médico que tengan asistencia social que tengan buen sistema de comunicación que le llegue un buen sistema de internet que tengan posibilidades de trabajo y en definitiva que tengan una posibilidad de que les permita que les permita vivir en ese aspecto es un poco lo que has nombrado de la ley de despoblamiento de Castilla-La Mancha que tiene un nombre bastante más complicado de medidas económicas sociales y tributarias frente a la despoblación y al desarrollo rural que se aprueba las cortes que es muy larga que bien suena bueno pues la ley plantea no tenemos no tenemos y ojalá tuviéramos no tenemos las competencias en determinadas cuestiones como seguridad social y demás que son competencias estatales pero sin infraestructuras pero si no y también tenemos competencias en pequeños impuestos y eso la ley lo contempla contempla la disminución de determinadas desgrabaciones correspondientes a la comunidad autónoma en aquellos municipios que están catalogados según la ley como despoblados también cataloga la ley una serie de cuestiones referentes a la educación de que las escuelas con cuatro alumnos deben mantenerse abiertas también la ley contempla que deben estar los servicios sanitarios aparte de la teleasistencia deben estar a menos de 30 de 30 minutos de la persona que pueda tener necesidad de utilizarlo en fin todo ese tipo de cuestiones que la ley recién salida que tiene poquísimos meses contempla es lo que primero que hay que poner en marcha lo que hay que hacer funcionar para que la persona que vive en el medio rural tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades de aquella que no vive en el medio rural el principio de igualdad eso es lo importante y que se queda y a partir de ahí vendrán otra serie de cuestiones como por ejemplo si haces una industria en el focal que nosotros tenemos desde aquí en adelante en los próximos que se saquen en las zonas escasamente pobladas van a poder tener un tanto por ciento que lo marca un tanto por ciento más de subvención y así una serie de cuestiones en lo que afecta a mi consejería y supongo que a la consejería de economía y demás pues exactamente igual pero hay mucho camino por andar muchísimo este es un programa habitual de los martes un debate político en el que escuchamos también todos los meses pues a muchas opciones a bastantes políticos que ofrecen propuestas a los ciudadanos y también la opinión pública está observando le llega que muchas de estas reivindicaciones sobre el medio rural han llegado a la política se han politizado tienen cierta politización ¿no? os planteo casi para terminar ya en los últimos minutos es bueno que esas reivindicaciones Pedro Barato del medio rural para que lleguen al grueso de la sociedad es interesante que lleguen a la política o se está deformando esta realidad en busca de intereses digamos ajenos a vosotros a los agricultores a los ganaderos a los productores a la propia sociedad rural porque claro se está politizando hasta el tío que va a cazar las corrias de toros que están dentro del mundo rural porque hablamos del toro bravo que es otro ganado selecto por así decirlo Pedro muy breve si quien se presenta a estas elecciones y quien dice que representan a la España vaciada lo que hace es por y para la España vaciada yo estoy de acuerdo pero no se puede presentar uno por la España vaciada de Ciudad Real y vivir en Madrid por no decir Teruel también existe pero vivo en Valencia y me dedico a otra cosa ¿por qué se demoniza a la caza? a la caza primero porque hay mala fe segundo porque hay desconocimiento tercero porque se están poniendo una serie de lo estamos viendo los vídeos que están saliendo por ahí la caza yo la tengo como un como un complemento de renta de mi ganadería como complemento de renta para mí y por lo que pago yo no me dedico a la actividad energética profesional pero tengo terrenos que alquilo tengo entonces y luego la marcha que mueve mucho dinero como antes has dicho es que para nosotros para el turismo para nosotros los reales para nosotros si esto mueve más dinero que el turismo en las Islas Canarias lo que pasa es que no podemos estar ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿hay partidos políticos que ya de por sí para ellos es una actividad como por ejemplo las correas de todos el Toro Bravo? yo respeto a todo el mundo pero a mí nadie me va a imponer ideologías o lo que han estado es que son temas ideológicos ¿sabes que hay niños en los colegios, Pedro? que se asusta mucho cuando ven por ejemplo una recreación de Quijote y Sancho Panza y ven a un señor montado encima de un borrico y que se ponen a llorar porque les se han inculcado en el colegio que eso es de más si tenemos una ministra que ataca tenemos una ministra que ataca la caza tenemos un ministro que ataca el consumo y tenemos una gente no es el caso del gobierno Castilla-La Mancha ¿vale? pero si tenemos ese tipo de gente en el gobierno el gobierno Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha creo que es un oasis de protección de protección absoluta deberían de agrandar un poco más esa protección y por ejemplo en los parques nacionales deberían de hacer algo mejor de lo que se está haciendo la gente madre mía tenemos para mil programas con Pedro Barato y con todos los que están aquí Urquijo ¿por qué se está deshumanizando desde vuestro punto de vista que vosotros lo estáis sufriendo la alianza rural también ¿no? esa estructura bueno los criados de toros son miembros de la federación y de la alianza rural y bueno y los cazadores son miembros también de la alianza rural yo creo que el problema es que se está utilizando y se está politizando yo creo que un país hay unos problemas de valores muy importantes en esta sociedad se nos está haciendo se nos está deshumanizando las tradiciones las costumbres lo que somos en contrario de lo que hacían los franceses ahí lo tienes o sea que es que vamos a dejar que el reducto de la fiesta nacional de los toros que es español la defienden más los franceses que nosotros no es cultura es que hay cultura está protegida estamos en un país y tú has dicho una palabra clave que es la cultura estamos fomentando el poco esfuerzo no hace falta que sea cultura estamos yo creo que es una esta política realmente que se está utilizando de mucho más calado o sea yo creo que es muy grave lo que está ocurriendo un país que empieza a renunciar a sus costumbres a sus tradiciones a sus no no bueno un país bueno yo creo que se está cortando algo más importante que está por encima todo que la libertad bueno es que esa la libertad es que no es que si tú no tienes poner lo que yo tengo que hacer porque tú no tienes conocimiento y tú no tienes cultura te han quitado la libertad que leyes y ese es el verdadero problema Pablo Rodríguez Perilla politización de todo lo que tiene que ver con el mundo rural utilizado de manera vehemente vehemente para luego como dice aquí el señor bueno si este es un señor que está dando un mitin pero que no vive en el campo y ni sabe lo que es una cabra ¿no? por ejemplo pues lo vemos siempre que hay un periodo electoral salta saltó con el anterior periodo electoral a nivel nacional fue el auge del despoblamiento luego a los pocos meses ya no se volvió a hablar más de despoblamiento ni de medidas para luchar contra el despoblamiento una vez conseguidos los diputados necesarios para salir adelante se acabó ahí hace unas pocas semanas el problema que hemos tenido con el tema de las macrogranjas la carne el ataque al sector por parte de un propio ministro español es decir además deformando la realidad deformando al oyente al telespectador al consumidor o sea yo creo que hay cuestiones que hay que poner la ciencia por encima de otras cuestiones quitar la ideología de por medio y sobre todo lo decía José Luis hay una huida nos están haciendo huir de nuestros principios de nuestras costumbres de nuestras tradiciones romper con todo lo anterior y van a saco con ello entonces cuando políticamente se utiliza el medio rural para eso no y hay quien les escucha ahora si se utilizará de forma verdadera para tomar soluciones y tomar el problema del despoblamiento desde un punto de vista de una cuestión de estado entonces sí ojalá no escondo mis prioridades evidentemente soy un tío rural y a mí me gusta el ruralismo Pedro no le he escuchado hablar de toma café con el ministro de consumo no pero con personas de su departamento sí y en muy buenos sitios por cierto de Madrid o sea que no ha tenido oportunidad todavía de no ha llamado a llamar a sus amigos de la UPA ha llamado a sus amigos de COAS pero yo parece ser que no conmigo no no macrogranjas ha dicho Pablo Rodríguez ahora mismo vuelvo a decir lo que he dicho en alguna ocasión que es eso de una macrogranja que es una macrogranja sabes lo que de verdad tenemos un macro consejo de ministros ese es el verdadero problema donde tenemos ministros sin carreras y sin funciones que quiero una 30 segundos para cada uno al final para una cosa que a mí me va a gustar escucharlo de cuatro personas como ellos vice consejero la politización bueno se ha politizado muy mucho la politización del medio rural viene dado yo creo sobre todo tal como se está dando actualmente es por el desconocimiento del medio rural muchas veces se habla desde la lejanía y con unos pensamientos que a priori lo que el discurso lleva es algo que ya estaba predeterminado antes de empezar el discurso y no se hace el esfuerzo por aquellas personas que viven alejadas de conocer realmente de lo que están hablando y evidentemente ahí se mete pues la pata muy gorda muchas veces y suscribo aunque haya carencias y a lo mejor hay que pedirle siempre más a la administración regional porque viene en el cargo Agapito viene en el cargo creo que la consejería de agricultura que hace la marcha y no porque él esté aquí vela por los intereses o intenta velar por todos los intereses si ya corría un poquito más en pagar un poquito un poquito más en pagar pedra hay jóvenes que no han cobrado todavía y hay planes de mejora sin pagar todavía hay que escuchar un poco para terminar me gustaría escuchar una reflexión que la escucharon los espectadores o hasta incluso un llamamiento una propuesta por ese carácter didáctico que vuelvo a repetir otra vez porque a mí me interesa mucho lo que decía Urquijo a la gente que venga después hay que decirles que había una cosa que se llama campo y medio rural de donde comimos y donde seguimos comiendo bueno pues yo creo que son consejos que necesitan las jóvenes las jóvenes generaciones sobre por qué podrían dedicarse a esto que tanto amáis y por al que ponéis tanta pasión que es la ganadería la agricultura y el medio rural y todos sus sectores agrícolas ganaderos alimentarios y productivos creo que es un buen ejercicio para concluir este especial estando tan acostumbrados a escuchar reivindicaciones poco escuchamos por qué verdaderamente alguien la gente en este país se dedica a esta bendita profesión y que tan dignamente se ha labrado y se ha trabajado Pedro Barato presidente de Asaja de la Asociación Jóvenes Agricultores más de 200.000 tíos de ahí y tías luchando por los derechos de los agricultores ¿por qué la opción rural? ¿por qué? primero dar las gracias a las generaciones anteriores que han conservado el medio ambiente el campo y nos han enseñado a mamarlo en segundo lugar a los que hoy estamos tanto del mundo rural como del mundo agrario que vean que después de cuando ellos abren la nevera cuando van a un lineal hay mucho esfuerzo hay mucho trabajo hay mucho padecer y mucho amor por lo que se hace y en tercer lugar a las administraciones públicas que cumplan lo que dicen no pido más que cumplan lo que dicen y que por favor hagan el ejercicio en un mundo digital de quitar los papeles y hacer la vida más agradable al agricultor y al ganadero ¿y tú por qué te dedicas? ¿por qué Pedro Barato se dedica al campo? pues porque lo mamé porque desde pequeño yo cuando hablan de despoblamiento este voy a contar ciente segundos soy de un pueblo que con 62 años que tengo vi poner la luz eléctrica vi poner el agua corriente y dejamos de ir al corral para tener un cuarto de baño por lo tanto que no me hablan a mí de historia y me dedico pues porque creo en ello porque soy empresario porque creo que se puede vivir dignamente del sector agrario y lo mejor que me ha ocurrido aunque reniego mucho es que mi hijo también se dedica al campo que bueno ¿por qué la opción rural? bueno yo creo que la opción rural es una forma de vida y estamos aquí la mayoría de los que seguimos siendo agricultores o ganaderos que somos especie en extinción es precisamente lo que ha dicho Pedro porque lo hemos mamado lo conocemos por dentro y conocemos los principios el esfuerzo damos valor a cosas que hoy en esta sociedad muchas veces no se da como es al esfuerzo al trabajo a la negación y a la humildad y a la humildad de ver esas producciones y entonces al final haces lo que te gusta y somos felices porque estamos en un ambiente que nos gusta ahora ya se lo pregunto al veterinario no al viceconsejero de medio rural de Castilla-La Mancha ¿por qué la opción rural? ¿por qué el pueblo? bueno pues el pueblo yo hice veterinaria porque era de un pueblo mi padre tenía ovejas yo he nacido y he vivido entre ovejas y no había otra opción no había otra opción estudié una carrera y bueno pues luego acabé en la administración de funcionario pues el mundo rural es sobre todo porque hay que empezar a quererse a uno mismo y lo mejor para quererse a uno mismo es querer a tus tradiciones a tus orígenes y el mundo rural es el origen de este país y creo si no o no le cargamos entre todos que es el futuro del país y de hecho económicamente la industria agroalimentaria el sector primario es el sector económico más potente que tiene el país y el que desde luego labra el futuro de todos aquellos jóvenes Pablo, querido compañero ¿por qué? ¿por qué el mundo rural del que tanto aprendemos contigo? Pues mira te voy a decir una cosa y es una cosa que poca gente sabe yo soy ya la tercera generación de Madrid de Madrid del foro soy gato casi casi 100% yo soy ingeniero agrónomo pues un poco por accidente porque yo quería ser ingeniero aeronáutico pero no estudié lo suficiente en los años eso y no me dio la nota con lo cual decíamos bueno nos metemos en cualquier ingeniería aprobamos primero y ya damos el salto a la que queremos pero amigo me gustó me gustó te engancha y yo lo que le pido a la gente quien no conoce este mundo es que lo pruebe porque le va a gustar le va a enganchar estar con gente de campo estar en el campo amanecer pasar frío pasar calor estar en una encina tomando agua tomando un vinito ese almuerzo a las 10 de la mañana eso engancha por supuesto la gran satisfacción que supone producir alimentos porque se habla mucho hablábamos antes de la pandemia de la labor importantísima de todo el personal sanitario pero amigo si esta pandemia la tenemos que pasar con pocos alimentos con con sin con los super el apagón se habla muy poco de lo que supone producir alimentos de calidad sin cantidad suficiente para lo que es la esperanza de vida y España está a la cabeza en los países países con esperanza de vida entonces engancha es realmente bonito y sobre todo hay una cosa muy importante y también lo digo por experiencia yo he trabajado también mis ocho horitas en una fábrica de bollos colocando croissants en una bandeja para sacarme mi dinerillo y no es más duro que estar ocho horas en el campo no es más duro en mi vida hubo un hombre que luchó duramente en el pueblo para irse a la gran ciudad y luego duró luchó también duramente en la ciudad para regresar al pueblo y ese hombre era mi abuelo porque el ser humano vuelve al origen quédate con eso Pedro Barato un gran placer tenerte aquí Buenas noches muchas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Pablo Rodríguez Pinilla un placer consejero vice consejero quien sabe a lo mejor ya consejero vice consejero vice consejero muchísimas gracias de verdad por su tiempo por haber venido por dedicarnos este tiempo al igual que a José Luis Urquijo presidente de FEAGAR muchísimas gracias y haremos grandes programas próximamente y les quiero invitar también ¿y usted ministro? ¿cómo? ¿administro eso? no nos caerá esa breva ¿cómo? sí, sí, no es que ¿cómo? en Castilla-La Mancha todo el mundo hemos oído hablar de ministrables ¿no? y siempre se ha escuchado a don Pedro Barato suelo jugar a la lotería y no me toca siga usted jugando en el campo que es lo más importante que hay gracias agradeciendo a nuestros invitados magníficos expertos los cuatro en todo lo que rodea al ámbito rural de nuestra región y de este país su inestimable y muy valiosa colaboración y a ustedes les emplazo a un nuevo braserillo dentro de siete días donde analizaremos la actualidad y lo que es noticia hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices y no lo demás y no lo demás Gracias.